Tuvimos la Comisión de Servicios Públicos, tuvieron la totalidad de las entidades que nuclean tanto a Taxista como a Remisero y trabajaron una propuesta que ronda el 20% de aumento y de esta manera ha sido aceptada la propuesta. Por lo menos se ha firmado el despacho de comisión con la firma del oficialismo y entendemos que tanto respeto acompañaría y cambiamos este análisis. Bueno, en lo que hace a la tarifa diurna, el precio va a pasar de 33 pesos a 40 pesos y la ficha va a pasar de 1,65 a 2 pesos. En cuanto a la tarifa nocturna va a pasar de 35 a 44 y la ficha de 1,75 a 2 pesos con 20. ¿Cuándo cambia de tarifa diurna nocturna? Bueno, cambia a partir de las 22 hasta las 6 de la mañana y el precio este que estamos comentando de cambio de tarifa va a ser a partir del 15 de noviembre. ¿No terminará siendo contraproducente aumentar en este contexto cuando, es cierto, subieron los costos, pero al mismo tiempo bajaron mucho los viajes? Bueno, esto lo hemos hablado con total claridad, así en los mismos términos que usted lo plantea. Ellos en lo que va del año han recibido un aumento que no llegó al 10% y lo que manifiesta que con la cantidad de aumento que han tenido los combustibles, que el último fue en el caso concreto del gas, que ellos lo que más utilizan superó el 35%, más los costos de la inflación, ha corroído la totalidad de la utilidad que da el sistema. Entonces, en eso se ha tratado de buscar un equilibrio de que ellos puedan solventar los costos, tener algún tipo de ingreso que es para alimentar a la familia y llevar algún dinero a la casa para que puedan llegar a fin de mes y, por otro lado, la gente pueda seguir teniendo accesibilidad al servicio público. Los remises tienen una tarifa libre porque es un servicio semipúblico, pero bueno, habitualmente cobran exactamente lo mismo que cobran los taxis, así que a partir del 15 de noviembre seguramente modificaran las tarifas en idénticas condiciones. ¡Suscríbete al canal!